Sí, bueno, una incautación importante, la más grande de la historia, la policía de la provincia. En Alto Comedero ha habido un procedimiento y una tarea de inteligencia fundamental por parte de nuestra policía, en accionar conjuntos de distintas áreas, pero bueno, reivindicar la creación que produjimos en nuestra gestión de gobierno del área de delitos complejos. Eso nos ha permitido deficientizar y mejorar la capacidad de nuestros recursos humanos en tareas de inteligencia y de acción operativa en el territorio. Las cosas que han hecho realmente nuestros efectivos de la policía y que hacen en nuestra puna, en las zonas limítrofes, para detectar, no es cierto, por pasos clandestinos, el paso de la droga, que es impresionante la tarea que hacen las 24 horas. Así que bueno, felicitar a nuestra policía, a nuestro Ministerio de Seguridad, al Ministro Ekelmeyer, al Jefe de Policía, al Subjefe, y a todos los efectivos de la provincia de Jujuy. Como decía recién, obviamente que hay una articulación con agencias nacionales, policía federal, gendarmería, áreas de inteligencia nacional, pero acá hay una tarea fundamental, específica de la policía de la provincia de Jujuy. No puedo todavía brindar información, hay dos detenidos y se está trabajando y distintas puntas. Ya en lo que fue la incautación anterior, sí se han desarticulado un par de bandas de narcotraficantes. Esta es una actividad fundamental de nuestra policía. Que digo, es una punta de la lucha contra el narcotráfico, porque la otra punta es la lucha contra las adicciones. Y en eso también reivindico lo que venimos haciendo, que lo vamos a seguir profundizando, la mayor implementación de dispositivos integrales de atención a adictos que ya tenemos en todo el territorio. Y el tema del deporte, y nuestra apuesta a los clubes, y esa que es la punta para trabajar y dar esa batalla contra las adicciones. Pero en la punta de la lucha contra el narcotráfico, que es una política pública fundamental de nuestro gobierno, digo, desde enero hasta acá llevamos incautados más de 500 kilogramos de cocaína de alta pureza, lo que no ha ocurrido nunca en la historia de la policía de la provincia. Y esta incautación que se ha dado en Alto Comedero, también en la historia de la policía de la provincia, nunca se realizó. Así que la verdad estamos muy orgullosos de nuestra policía y de toda la tarea articulada de todos los sectores de la policía que están realizando.